Hola, ¿qué tal? Así es, efectivamente nos encontramos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex embajador de Nicaragua en Washington. Muchas gracias por atendernos y hablar sobre este importante tema porque va a ser decisivo para Nicaragua. Realmente en la Organización de Estados Americanos ya se ha ido cabildeando para conseguir esos 24 votos que se necesitan para aplicarle la Carta Democrática al Gobierno de Nicaragua, señalado por violaciones de derechos humanos y también por crímenes de lesa humanidad. Sí, es decir, lo interesante aquí, Jimmy, es que en los nueve meses de que se desató esta crisis socioeconómica, política y hasta humanitaria en Nicaragua, Nicaragua estaba en la palestra mundialmente y en el contexto de la OEA se han celebrado por lo menos cuatro y tal vez cinco reuniones especiales, esencialmente lo que se llaman los representantes permanentes del Consejo de la Organización de Estados Americanos para abordar específicamente el caso de Nicaragua. Lo que yo he notado es que ha habido un viraje importante en el mundo en cuanto a Nicaragua concierne, provocado principalmente por los reportajes de los grandes medios europeos y norteamericanos sobre la crisis de Nicaragua. En poco tiempo nosotros hemos aventajado a Venezuela y nos hemos convertido en uno de los temas, uno de los dos grandes temas del continente americano para el mundo. Ahora, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, hace un año y medio estaba en lo que aquí en Nicaragua llamaríamos una cupia cumi con Daniel Ortega. ¿Estaba un poco distante del tema? No, él estaba involucrado en el tema, era la época en que él mandaba al señor Wilfredo Penco acá, ¿verdad? Y todo apuntaba hacia un arreglo en cámara lenta de cara a elecciones en el año 2021 y se estaba abordando con asesoramiento técnico supuestamente de la OEA, temas como el padrón electoral, la observación, etcétera. Pero la verdad es que no se hizo de una manera muy transparente y había muchos nicaragüenses que estaban inconformes con el actuar de la OEA. En la medida que aquí empezó la represión, en la medida que murieron entre 300 y más de 500 nicaragüenses en que fueron heridos más de 3.000 nicaragüenses, desaparecidos quién sabe cuántos más, un enorme chorro de exiliados que se han ido a Costa Rica y otras partes, ha evolucionado la posición de Almagro hasta el punto que ahora él está como punta de lanza en este esfuerzo de tratar de aplicarle a Nicaragua la Carta Interamericana Democrática. Ahora, hay una cifra que te voy a mencionar en cuanto a los votos, ¿verdad? Hasta la fecha, en estas diferentes sesiones que se han realizado en la OEA para tratar el caso de Nicaragua, se han logrado hasta 22 votos, hasta 22, que es lo suficiente para convocar a los cancilleres, porque solo son los cancilleres que pueden aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua. Pero nunca hemos llegado a los 24. Tampoco Venezuela. Venezuela nunca ha llegado más allá de 20, ¿verdad? Por eso que te digo que nosotros ya estamos más cerca que Venezuela, pero aquí lo que hay es una batalla de cabildeo entre aquellos que defienden al gobierno de Nicaragua, que son pocos, ¿verdad? Y después la vasta mayoría de los países americanos que lo que quieren es un restablecimiento de la democracia y un fin a la represión y a la violación de derechos humanos en Nicaragua. ¿Quiénes podrían determinar? ¿Qué países podrían determinar de que a Nicaragua se le aplique la Carta Democrática? Hemos visto que en América Latina hay cambios de gobiernos. ¿Estos gobiernos qué tanto podrían incidir en estar a favor o en contra que se le aplique la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua? Bueno, yo diría, Jimmy, que la vasta mayoría de los países latinoamericanos y americanos en general pues están a favor del retorno a la democracia en Nicaragua y que están dispuestos a apoyar el uso de la Carta Democrática. Y son los pesos pesados del continente. Brasil, la Argentina, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá, solo para mencionarte algunos de ellos, ¿verdad? En su conjunto estamos hablando del 90% de la población y más del 90% del peso económico de los países del hemisferio. Pero hay unas islas pequeñas en el Caribe, la mayoría de ellos anglófonos, que están en el bolsillo o han estado en el bolsillo hasta la fecha de Venezuela, porque no están en el bolsillo de Nicaragua. Y Venezuela, en ese sentido, ha escudado al gobierno de Daniel Ortega. ¿Qué pasa con México, donde el presidente que acaba de asumir es Manuel López Obrador y se ha visto un poco distante a los temas de violaciones a los derechos humanos y él dice, pues, de que no va a tener ningún tipo de incidencia en lo que está ocurriendo en otras naciones y él quiere respetar? Sí, él no ha dicho que no quiere incidencia, él dice que no quiere participar en injerencismo, ¿verdad? Que es la posición tradicional de México, pero que no goza del respaldo de los intelectuales mexicanos. Si vos vas y ves a la televisión mexicana, te vas a dar cuenta inmediatamente que el gobierno de Daniel Ortega, en la televisión, en la radio, en los periódicos, ha sido muy fuertemente censurado. Entonces, eso ha provocado una reacción en contra de la posición del presidente López Obrador. Pero yo tengo una lectura diferente de lo que está haciendo López Obrador y lo que pudiera ser México. Y eso es que él está diciendo que él está dispuesto a mediar. Porque la verdad es que para que haya una negociación, un diálogo, que es lo que es necesario, lo que es imperativo para Nicaragua, tiene que sentirse ambos lados cómodos con el escenario. Eso no lo tuvimos en el mes de julio cuando se abrió la negociación, ¿verdad? Pero con un país como México, que está adoptando una postura más tradicional, digamos, ya yo creo que habría un puente, un papel muy interesante que pudiera jugar México. Ya no es uno más del taller Cajina en el Grupo de Lima, sino que un país de un peso importante en el sistema interamericano que está dispuesto a decir nosotros somos buenos componedores, somos objetivos, no estamos ni un bando ni el otro y podemos facilitar ese diálogo. Y es una cosa que a mí me parece muy interesante y estaré viajando a México para reunirme con las autoridades mexicanas sobre ese tema. Bueno, ya para ir finalizando, don Francisco, ¿cuáles serían los escenarios que enfrentaría Nicaragua una vez de que se le pueda aplicar la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua? ¿Qué es lo que va a afectar principalmente? Bueno, tal vez antes de contestarte eso muy rápidamente, quiero decir que hay otro país que tiene un nuevo gobernante, que es Brasil. Y la impresión que yo tengo después de haber conversado con autoridades brasileiras y de haber visto la situación desde Washington, donde estuve, es que Brasil va a ser un jugador muy importante, no solo porque es la segunda economía del continente y el segundo país en cuanto a población, sino porque el presidente de Brasil está dispuesto a jugar un papel trascendental, tanto en Venezuela como en Nicaragua. La Carta Democrática es un instrumento eminentemente político. Obviamente, si se le fuera a aplicar, solo sería la segunda vez que en la historia de la OEA se le aplica la Carta Democrática a un país, en el caso que fuese suspendido Nicaragua. La otra fue, el otro fue Honduras, cuando fue derrocado el gobierno de Mel Salaya. Obviamente, eso lo que haría es reforzar la impresión de que Nicaragua es un país que está fundiéndose. No ayudaría a la imagen del país. La economía sería golpeada otra vez más. Pero la verdad es que nuestra economía está en libre caída. Aquí lo único que está subiendo es el desempleo, el número de exilados. Y hay una carta adicional que a mí me preocupa mucho, y es que los Estados Unidos podrían recurrir al DR-CASTA, al acuerdo de libre comercio que existe entre Nicaragua y los Estados Unidos, y que nos da a nosotros acceso privilegiado al mercado norteamericano. Hay 120 mil nicaragüenses, Jimmy, que trabajan en la zona franca. Y si el gobierno norteamericano decidiese sacarnos a nosotros del DR-CASTA, eso sería devastador para esas 120 mil personas que trabajan en la zona franca. Sería el golpe de gracia para la economía nuestra. Bueno, muchas gracias, don Francisco, por atendernos y hablar sobre este importante tema. Y vamos a esperar qué es lo que pase en las próximas sesiones de la Organización de Estados Americanos, para ver si los cancilleres o los gobiernos logran consensuar o cabildear por los 24 votos que se necesitan para la aplicación de la Carta Democrática. De esta manera, retornamos a estudio. Gracias. 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 Gracias.